Ya lo interno lo hemos hablado con la Junta Directiva, estamos conscientes del torneo guatemalteco es muy localista, es un torneo que hay grandes equipos, grandes entrenadores, nosotros hemos hecho una evaluación interna de la plantilla, sabemos lo que ocupamos, ya dimos nuestros apuntes, ahora lo que queremos es cerrar dignamente el torneo. Contesten a primera pregunta, estamos conscientes que está muy difícil que nos alcance a entrar en la fiesta grande y lo que queda es sumar, como le digo, el empate no nos da a nosotros buenas posibilidades de salir del último lugar, estamos conscientes de eso y mañana queremos buscar los tres puntos. O sea, yo creo que es trabajo, cuando usted gana la credibilidad suma, yo lo tengo totalmente claro, hemos sido muy sinceros con el grupo, hemos venido a trabajar, nosotros somos un cuerpo técnico que hemos trabajado desde el primer momento, hemos sido críticos, he tratado de darle un orden al equipo, creo que lo hemos hecho, pero ocupamos sumar, las buenas intenciones en el fútbol no se dan y nosotros estamos conscientes que con Santa Lucía somos el último lugar y queremos salir de esa forma. Es que el descenso no se define hoy, es muy importante no quedar muy abajo, pero esto es un trabajo acumulativo, nosotros hemos hecho un análisis profundo de lo que ocupamos y ya la Junta de Dirección tiene ese análisis y esperamos nosotros revertir con trabajo esta situación. Profe, muy importante, lo de Henderson, ¿cómo avanza al final? Sí, Henderson está fuera del torneo, tiene un mes que no puede jugar y ahora vamos a cerrar el torneo con Dávila y con Padilla, es una situación atípica que nos ha pasado, pero yo no entreno a un jugador, yo entreno al Deportivo Misco y vamos a buscar que los jugadores que estén lo hagan de buena forma y ganar.